Como siempre, para nosotros es un honor y un orgullo hablar con el embajador Diego Velar, un hombre con enorme representación en sus funciones, mucha eficacia, una palabra autorizada para hablar de la iniciación de Argentina en el mundo, y por supuesto este es un complejo momento que vive la República Argentina, con el presidente ahora en una gira muy importante. En la semana que conversé con el querido Diego, me hizo una pensión muy importante respecto de cuáles deberían ser los primeros países coincidos, porque por ahí la cercanía a los vecinos siempre debe ser, pero un gustazo saludar al embajador Diego Velar. Diego, buenos días, Ignacio Regueroz saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ignacio? Buen día. Gracias, como siempre, por la gentileza. Me quedé con tu concepto de la semana, yo coincido con eso, aunque es muy importante esta gira, pero por ahí los vecinos son los primeros, ¿no? Los más cercanos, el barrio, ¿no? Sí, yo no tengo duda que nosotros tenemos que ver el mundo desde nuestros vecinos, lo hacen todos, no solamente nosotros, cuando vemos la política exterior americana vemos la primacía que le da a su propio entorno, 60% del comercio exterior americano pasa por Canadá y México. Lo mismo la Unión Europea, al 60% de su comercio es intra-europeo y le tiene que dar mucha importancia a las cuestiones intra-Unión Europea, es decir, la vecindad es más que un hecho físico, está rodeado de connotaciones políticas, económicas, culturales, y en un mundo global el primer nivel de globalización es el regionalismo. Claro. Ahora, en esta gira, ¿no? Israel, Roma y el Vaticano, con tres jefes de Estado, ¿qué estaríamos buscando ahí, Diego? Bueno, la verdad yo no lo sé. Yo le puedo recordar que la primera gira del presidente Alberto Fernández, a mediados de enero del 2020, fue esta misma, fue a Israel y al Vaticano. Y yo creo que es muy importante Israel y es muy importante el Vaticano. Personalmente me gustaría verlo al presidente en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, como señal de regionalización, es decir, ¿dónde está la Argentina? ¿Dónde están los intereses más afines y donde más peso tiene nuestra presencia para pensar en la integración con el mundo, ¿no? O sea, yo creo que es curioso, pero tuvieron la misma prioridad Alberto Fernández y el presidente Mirey, están en las antípodas, de eso no tengo la menor duda. Yo coincido con la agenda planteada por el presidente Mirey en términos de integración al mundo, de apertura, pero creo que es muy importante rescatar la integración regional y la relación con nuestros vecinos porque son nosotros mismos. Yo que tuve el privilegio de ser embajador dos veces en Estados Unidos, en Brasil, en la Unión Europea y en China, siempre consideraba que la embajada más importante para la Argentina era Brasil. ¿Por qué? Porque es una suerte de embajada interior-exterior, tiene un componente externo, pero tiene un componente interno porque forma parte de nuestra propia realidad. Es el fenómeno que está ocurriendo, insisto, en todo el mundo, no solamente a nosotros. Sí, además yo recuerdo porque lo cubrí, Oro Preto, ¿no? Alfonso Alfonsín, un pionero, a José Sarney, a Tancreda, digamos, dio pasos increíbles, la verdad Brasilia es muy poderosa. Bueno, vos sos un gran recomponero, pero el gesto de Lula en la asunción de Mirey no ayudó, pero se puede recomponer eso, supongo yo. Yo creo que hay que recomponer eso. Mal que mal, el propio presidente habló de tabula rasa, ¿eh? Cuando terminó la elección, y yo creo que las cosas dichas veces en campaña, que se cruzaron, porque el presidente Lula dijo, hizo declaraciones inconvenientes, recuerdo cuando dijo que la elección de Javier Millet en la Argentina ponía en riesgo la democracia. No fue una declaración así, ¿no? Yo creo que ambos dos tienen cosas para, yo diría, olvidar o dejar de lado y recentrar la relación en lo verdaderamente importante que es la integración regional, e insisto, la integración hacia adentro, porque la agenda que tenemos con Brasil es nuestro principal socio, sin lugar a dudas, muy importante, pero tenemos una gran agenda con toda la región y con el mundo juntos, y eso no lo estamos haciendo, creo que es un gran ausente en nuestra política exterior como desde donde vemos el mundo, y la verdad no nos alcanza con verlo desde la Argentina, es decir, no porque los intereses argentinos no sean importantes, porque se multiplican al pensarlo en términos de intereses regionales, pensemos en un mundo hoy ávido de minerales, de energía y de alimentos, y pensemos lo que significa Argentina y Brasil y nuestra región operando juntos, como los mayores productores de estos recursos fundamentales para el mundo, somos un gigante, pero al no reconocernos nos transformamos en un pequeño, en vez de en un gigante. Vos lo definís siempre muy bien, esta falsa antinomia entre Pekín o Washington, yo prefiero CF-16 a los casas chinos porque no es la tradición histórica, formaciones occidentales, pero vos lo definís, es Estados Unidos y China o China y Estados Unidos, no es uno u otro, ¿no? No, pero sin lugar a duda para nosotros, yo digo, ¿quiénes somos? Somos el proceso de integración regional, el proceso lanzado en su momento, y yo recuerdo esto como un dato histórico fundamental por el presidente Alfonsín y el presidente Sarméi en la declaración de Fos y Guasú en 1985, da vuelta a la historia, nosotros mirábamos el mundo de espaldas a nuestros vecinos, más... Éramos hipótesis de conflicto, increíble. Bueno, nuestras dos hipótesis de conflicto histórico se llamaban Brasil y Chile, y estuvimos muy cerca de guerra con los dos, entonces, haber girado ese eje y haber entendido el eje integrador, fue fundacional, y desarrollamos muchas cosas. Yo te recuerdo que cuando empieza el proceso de integración con Brasil, 1990, 91, teníamos 2.000 millones de comercio intra-mercosur, llegamos en el 2011 a 40.000 millones. Porque lo interrumpimos, lo debilitamos, ahora estamos en 28.000, que igual es una cifra muy importante, pero deberíamos estar, por la lógica de 2.000 a 40.000, entre 1990, 91, al 2011, hoy deberíamos estar en 80.000 millones, no en 28.000. Entonces, esa primacía de mirar hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo, porque si no sería una nueva forma de proteccionismo, corrimos la frontera, ¿no? En vez de hacer aislamiento argentino, lo hacemos aislamiento mercosur. No, no, el mercosur significa integración y apertura al mismo tiempo, ese fue el espíritu, además con el que se fundó, y yo creo que realmente hay que recuperarlo en plenitud. Digo, como se viene el paño, es inminente que Argentina declara oficialmente a jamás como una visión terrorista. ¿Qué opinás de eso? Yo estoy totalmente a favor, pero ¿qué opinás vos? Bueno, yo creo que lo tendríamos que haber hecho hace tiempo, yo creo que no hay ninguna duda que hay dos temas que muchas veces se confunden, que es la nación palestina, que yo creo que es una nación que merece tener su territorio, y yo soy un convencido que la única solución de paz en el Medio Oriente es la creación del Estado palestino conviviendo en paz con Israel. De eso no tengo la menor duda. Ahora, confundir a jamás con los intereses del Estado palestino, yo creo que al contrario, cuando un grupo terrorista se hace cargo, como en este caso, obviamente no en forma democrática, que un territorio tiene la responsabilidad brutal de celebrar, esto es un hecho que causa escalofríos, la muerte de decenas de miles de su propia gente. La provoca, la estimula y se pone feliz cuanto más gente mata a Israel en Palestina. Es un dato realmente increíble, ¿no? Si uno piensa en el desarrollo hasta de las guerras, es el cuidado de las víctimas civiles, aunque sean del enemigo, ¿no? Esto ha sido todo un logro de la humanidad, que es cuestionar, por supuesto, la caída de civiles en el medio de un conflicto bélico entre dos países. Entonces, ahora, esto ya me parece un avance. Ahora, pensar que uno estimule la muerte de su propia gente y la celebre, me parece un avance. Eso, bueno, ya va más allá de cualquier posibilidad de reconcepción humana. Es un espanto. Digo, por último, yo siempre te pregunto en diferentes administraciones cómo ves al gobierno. Te pregunto, te pongo un ejemplo. ¿Qué sentiste vos cuando viste la cureña con el efecto del presidente, de gran presidente, dos veces presidente de Chile, no sé, no sé, no está en Piñera con el presidente Boric y no sé, presidente Frey y Michel Bachelet, el titular del Senado, honrando a un gran expresidente, dos veces que le tocó a la pandemia, el terremoto, los 33 mineros, honrando todos juntos. Una vez más, ejemplos de oposiciones políticas civilizadas, ¿no? Bueno, primero, por supuesto, siento mucho la pérdida de un gran estadista chileno y latinoamericano, como era Sebastián Piñera. No me extrañó lo que ocurrió en sus Ezequias, porque es lo que pasa en Chile. Yo creo que los dos países que han logrado poner a sus países por encima de las facciones son Chile y Uruguay, que tienen pujas ideológicas fuertísimas entre izquierda y derecha, quizás las más explícitas, las más desarrolladas frente a la opinión pública, están todos los días en los diarios, sigo, por supuesto, la prensa uruguaya, la prensa chilena, y son muy fuertes en términos de convicciones ideológicas, en la historia de la derecha y de izquierda, tanto en Chile como en Uruguay, es históricamente muy importante. Sin embargo, tienen la condición de la continuidad, de saber que hay una nación chilena y una nación uruguaya por encima de las facciones. Estos son los únicos dos países en América del Sur que hemos logrado, que han logrado, yo lo siento como parte de mi propia casa, por supuesto, creo que son la avanzada, son la civilización, y la civilización no es que gane la derecha o que gane la izquierda, porque en nuestra propia constitución está muy claramente contemplada la alternancia democrática, o sea que no va a haber ni un partido, ni un frente, ni una ideología permanente y hegemónica, sino que va a haber alternancia. Ahora, esa alternancia, planteada como un valor constitucional en nuestra propia constitución, requiere una gran comprensión de la unidad nacional, para que cuando haya alternancia no se borre con el codo todo lo que se escribió con la mano, porque si no, no tenemos nación. La no continuidad es la no nación. Por eso estamos como estamos, y vimos el papel lamentable de la izquierda parándose en el Congreso, cuando decían lo de Sebastián Piñera, yo no comprendo, porque tanto en Santiago como en Montevideo, de izquierda es igual poder, sin embargo, vino alternancia, nosotros acá no podemos... Pero fíjate, el presidente Boric, un hombre joven, que viene indudablemente de la izquierda más dura, que se pare frente al féretro de Sebastián Piñera, de quien recibió los atributos del poder, y reconozco un sentido autocrítico, que muchas de las críticas que en vida le hacía al presidente Piñera eran injustas y desproporcionadas. Extraordinarias. Qué barba. Qué barba. Además, tres días de duelo, ese que haces oficiales. Increíble. Yo te soy sincero, yo lloré frente a la televisión. Porque realmente... Yo lo emocioné mucho. Un dato tan fuerte, cuando uno veía a los mineros, a la gente más humilde, a las Fuerzas Armadas, a la oposición, homenajeando a un dos veces presidente, con ideología absolutamente contraria, pero absolutamente libertad, a la que está en este momento vigente en la administración. Bueno, yo creo que tenemos... Nos tiene que llamar la atención. Tenemos que hacer un esfuerzo de comprensión de que si queremos nación, tenemos que entender que nación hay una sola. Yo cuando escucho importantes políticos argentinos que hablan de las dos argentinas, digo, no puede ser. No puede ser que digan eso. Porque dos argentinas es que no existe Argentina. Argentina es una sola. Y esto es... No comprender esto es condenarnos a la repetición del fracaso. Es condenarnos al fracaso. Es un presidente al que yo lo aprecio mucho. Realmente creo que hizo un gran esfuerzo y logró contener una crisis que fue Eduardo Gualde. Y en un momento dijo que nosotros estábamos condenados al éxito. Yo creo que no se está, la verdad, condenado al éxito ni condenado al fracaso. Lo construimos. Ahora, si queremos imponer el criterio de que hay dos argentinas, estamos condenados al fracaso, no al éxito. Coincido. Mucha gente habla de ese fracaso de esta administración. Lo dice abiertamente. La verdad que es muy triste eso. Porque nos va a ir mal a todos. No, pero más bien... Nosotros necesitamos que esta administración le vaya bien, lo que no significa que la oposición cuestione lo que no le gusta. Forma parte, insisto, de nuestro sistema de vida conciliado en nuestra Constitución, que fue aprobada por primera vez, la de 1994. Esto es un detalle que se nos escapa por la unanimidad de los miembros de la Asamblea Constituyente. Esto no había pasado en todo el proceso constituyente argentino desde 1853, que era una suerte de imposición del ganador al perdedor en la Guerra Civil. Entonces, rompimos el concepto de Guerra Civil. La verdad, no lo rompimos. Fue un momento histórico extraordinario que en vez de honrarlo, lo hemos archivado. Entonces, hemos vuelto al concepto de Guerra Civil Permanente en la Argentina. En vez de ir a lo que ganamos en 1994, que fue el concepto de unidad nacional, en ese momento, desde Chacho Álvarez, al coronel Rico, votaron afirmativamente el proyecto de Constitución. No hubo despacho de minoría. Ese hecho... Disculpenme que lo meto, pero hay que recordarlo. Sí. Después lo archivamos. Lo archivamos. No tenemos en claro este concepto que la nación está por encima de las facciones. Entonces, el que gana gobierna, el que pierde, cuestiona, por supuesto, y acompaña. Acompañar y cuestionar es la misma cosa. No son cuestiones separadas. ¿Por qué? Porque la nación es una. Entonces, tenemos que hacer que marche, que la locomotora siempre marche adelante. Algunas veces, cuando nos va mejor, deberemos marchar más rápido y mejor, y otras veces, más lento, y preocuparnos enormemente cuando vamos para atrás, que es lo que nos está pasando, lo que recibimos. Este es un nuevo gobierno, el cual todavía, la verdad, no se puede emitir juicio, porque 50 días, 60 días, es obvio que recibiendo el marasmo que se recibió, uno no puede hacer un balance histórico de esta administración, pero la situación en la que estamos los argentinos es de tal gravedad que requiere poner el concepto de unidad nacional por encima de las facciones sin lugar a duda. Y no poner piedras en la vía, que es lo que se hace, para que descarriera el tren. No, pero por supuesto, acá lo que no se puede es bloquear todo, ni llamar, por supuesto, al que no coincide como traidor. Es legítimo que haya gente que no coincida, sino que sistema democrático tenemos, el sistema democrático porque todos coincidan con el que ganó, no, eso no es cierto. Ahora, el que perdió tiene que poner la buena voluntad y entender que una cosa es la crítica y otra cosa es obstaculizar, por supuesto, la marcha de los acontecimientos en un momento de esta gravedad. Diego, me quedo con este concepto de la unidad, muchísimas gracias, buen fin de semana y siempre un gustazo escucharte. Lo mismo para ustedes y a disposición como siempre. Muchas gracias, el embajador Diego Melar, magnífico, lo que dijo esta figura de locomotora en el tren, acá lo que hacemos es ver si rompemos las vías, si ponemos obstáculos, si bloqueamos el tren para que descarrile y ver si después nosotros subimos a la máquina y lo llevamos para el otro lado, por una vía alternativa, que siempre es una vía equivocada de Gerard. Gracias. Gracias.